Sobre los límites de Navojoa con la comunidad de San Ignacio Coguirimpo se encuentra una cruz jesuita, instalada en 1728 durante la evangelización de la tribu Mayo. Sin embargo, una obra en construcción ha puesto en peligro el histórico recinto. Y llegó el momento en que pasó el ejército y llegan los misioneros a sanar todas las heridas, y entonces sí, a evangelizar. Y con ellos trajeron la cruz. Autoridades indígenas aseguran que defenderán su legado de casi 300 años, debido a que la cruz instalada en San Ignacio ha sido punto de encuentro de los pueblos Lloreme en el sur de Sonora durante sus fiestas tradicionales. Yo sé que no lo vamos a perder por lo siguiente. Ahí es no solamente un monumento histórico, es donde concluyen los fiesteros, los sanjuaneros, los fariseos, que vienen del territorio de Coguirimpo, encuentran con los de Navojoa, y al hacer ese ritual ahí, nos marca que es el pleno respeto al territorio de cada base. Ante la exigencia de las autoridades indígenas, el ayuntamiento mantuvo una reunión con los constructores, donde se confirmó que la cruz no se retirará, para conservar así el patrimonio indígena de la nación Lloreme Mayo. Con imágenes de Jesús Moreno, para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.